Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la 35ª y última edición de la semana del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana cayó derrotada en Chile frente al elenco de la estrella solitaria en el partido correspondiente a la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022. Un Perú totalmente desconocido lo pudo contra los dueños de casa que se impusieron mediante un doblete del volante del Inter de Milán Arturo Vidal. En otros resultados de las clasificatorias, la albiceleste cedió puntos de local frente al combinado guaraní y la próxima semana vendrán a Lima para enfrentar al equipo de todos. Argentina llegará con una baja. Ezequiel Palacios sufrió la fractura de un hueso en la zona lumbar que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos durante tres meses. Bolivia, por su parte, cayó de local 2-3 frente a Ecuador y no ha sumado puntos tras haber disputado tres partidos por eliminatorias y el técnico César Farías lamentó que los problemas institucionales agraven la discreta situación futbolística que atraviesan. Mientras se jugaba el partido entre altiplánicos y ecuatorianos, Marco Rodríguez, presidente de la Federación Boliviana, se iba detenido y el estratega de la Verde lamentó la inestabilidad institucional que tiene que pasar. Y en el plano local, Sporting Cristal pasa por un dulce momento en la fase 2 de la Liga 1. Cinco partidos disputados y cinco ganados. Una estadística muy favorable para el equipo que dirige Roberto Mosquera y Carlos Cabello espera que este sábado frente a Binacional se consoliden más en el primer lugar del Grupo A. Vengo trabajando de la mejor manera posible, vengo aprovechando muy bien las oportunidades que me da el profe. El grupo está muy unido, muy feliz y con la humildad que se necesita para afrontar esta última parte del campeonato. El defensor celeste destacó además el triunfo frente a Alianza Universidad por lo complicado que tocó afrontar dicho cotejo. Sí, un partido muy complicado, sabíamos que iban a ser un rival muy duro. El desgaste que tuvieron ellos en el primer tiempo creo que les pasó factura y nosotros como estuvimos preparados bien físicamente, terminamos el partido un poco más entero y eso nos ayudó a obtener la victoria, creo. Gracias.